Estamos festejando ya el segundo año que estamos acá en la ciudad. Estuvimos todo un año de mucho trabajo, trabajando con la gente en situación de calle, por sobre todas las cosas, y con los barrios, los barrios más alejados, digamos, del casco central de la ciudad. Y, bueno, es un festejo austero el que tenemos este año. Gracias al esfuerzo que hemos hecho todos, como se viene haciendo todo en la red, que es sumar un poquito cada uno, y eso logramos hoy. Así que estamos muy contentos porque estamos con la gente con la que estamos todos los días, con la que les llevamos la ayuda los días sábados. Así que para nosotros nos llena el alma hacer esta actividad y la queríamos compartir con ellos especialmente. Andrea, bueno, muchas veces un trabajo prácticamente silencioso, ¿no? Que, bueno, no se ve demasiado, pero se trabaja y mucho. Tal cual. Es algo que no está a la vista de nadie, pero que son pequeños granitos de arena, ¿sí? Que van sumando y van haciendo que se pueda construir un mundo mejor. Me parece que es esa la idea de tener la mirada puesta en el otro. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Este año pudimos entablar redes, ¿sí? Con otros grupos. Eso nos ayudó, nos pudimos organizar para poder estar presente todos los días. También poder aprovechar más los pocos recursos que tenemos todos los grupos, porque como todo esto es a pulmón, entonces es poder hacer que esas cosas pequeñas y pocas que tenemos, pero que rindan más. Yo hace un año que me sumé. Me parece que, como yo siempre le digo a la gente que le explico esta experiencia nueva, es encontrar el equilibrio, es aportar, como dijo Andrea, nuestro granito de arena. Por eso el mensaje que queremos es si cada uno podamos hacer algo, aunque sea algo chiquitito por el otro, todo podría cambiar. Bueno, ¿están recibiendo ayuda de alguna institución, de algún organismo? ¿Cómo funciona actualmente este grupo? No, nosotros no. Lo que hacemos nosotros es, ante una necesidad a través de las redes, buscamos los contactos que tenemos, que son personas como nosotros, y vamos y llevamos lo que necesita la persona que está necesitando algo. Por ejemplo, una cama, alimentos, una chapa. Es así. ¿A quién le sobra? Le ayudamos al que necesita. ¿Hay necesidades hoy concretas? ¿Qué está recibiendo este grupo? No, mirá, lo que nosotros siempre recibimos es ropa, la clasificamos, la repartimos a la gente de los barrios, y después se deshacemos la comida todos los sábados y se lo repartimos a determinada gente también de la ciudad. Lamentablemente son cada vez más las personas con necesidades. Y como decían las chicas, apelamos siempre a la solidaridad de la gente en ropa, calzado, comida, sobre todo al Instituto de Gastronomía, Aliaga, que es el que más nos colabora todos los sábados, con comida, a veces con panadería, y eso repartimos a las familias de los Lolo, San Benito, de Levita, de Madres a la Lucha, Bicentenario. Esa es la ayuda que tenemos siempre. Pero después la solidaridad de la gente, lo que necesitamos. Bueno, vemos de alguna manera que mucha gente solidaria se acerca, se va sumando al grupo. Actualmente, ¿cuántos integrantes tienen? En el grupo somos pocos, somos 15, pero siempre tenemos gente que no está directamente en la red, pero compañeros de trabajo u otras personas allegadas a nosotros son las que nos colaboran. Los que se quieran sumar, ¿cómo pueden hacer? Y acercarse a nosotros, que estamos los sábados de 16 a 20 horas, se pueden acercar y colaborar. ¿Algún requisito para sumarse al grupo? No, con buena voluntad para trabajar. Hay ganas de trabajar.